Cuando hablamos del amor, hablamos del amor hacia los demás. En ese terreno enamorarse es lo más grande que existe. Todo cambia cuando un corazón se siente prendado por otra persona. El hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Sin embargo, ese amor a primera vista tiene mucho de vista, tiene mucho de mirada, tiene mucho de atracción. Tenemos que trabajar nuestra autoestima. Y eso se hace a veces con ejercicios de autocompasión, aprender a mirarme con otros ojos. El ser humano necesita amar, ya que el amor es la gran cuestión de nuestra vida. Tú, yo, todos los que te rodean, estamos librando batallas en temas de nuestra vida. Temas que nos preocupan, que nos angustian, que nos quitan la paz. A veces son traumas sin resolver. Otras veces son circunstancias del día a día que se nos hacen cuesta arriba. Otras veces son miedos, miedos insuperables, sensaciones de soledad. Son momentos de ansiedad que uno no es capaz de lidiar de la manera que le gustaría. El mejor antídoto al sufrimiento, al miedo y a la soledad es el amor. Cuando alguien se siente amado, su vida cambia, se ilumina y transmite luz. Del mismo modo, la empatía es una cualidad humana maravillosa, que también nos ayuda a superar el sufrimiento. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y conectar con él y con sus emociones. Cuando empatizamos con las personas que tenemos delante, nuestros hemisferios derechos se unen, se conectan. Se activa esa famosa oxitocina, donde somos capaces de ponernos en el lugar del otro e intentar que sufra menos. E intentan entender sus emociones para canalizar su dolor y su sufrimiento. La empatía es un acto de amor. La empatía te permite no solo entender el dolor que atraviesa el prójimo, sino que conectas también con su sufrimiento, intentando emplear todas tus herramientas personales para ayudarle a salir adelante. Cuando uno se topa con alguien que sufre y siente empatía hacia esa persona, el cerebro se agreda a oxitocina de forma natural, activando el sentimiento de generosidad. Ya sabemos que cuanta más oxitocina, menos cortisol. En un mundo intoxicado de cortisol, de miedo, de angustias, de traumas, de inseguridades, nos sana y nos cura la oxitocina. Tener esas personas vitamina que son capaces de activar ese neurotransmisor que nos ayuda a equilibrarnos por dentro y sentirnos mejor. La oxitocina es una hormona que se encuentra en la base de dos fenómenos primordiales de la vida emocional. La confianza y la empatía. Por supuesto, es la hormona del parto y de la lactancia, pero ahora me interesa que entiendas que tiene un papel muy importante en el mundo emocional. Todos los momentos en los que se segrega oxitocina están ligados al desarrollo de los lazos humanos. Por lo tanto, es clave en las relaciones sociales y en la manera que tenemos de interactuar con otras personas. El ser amable y comunicarse de forma positiva activa la oxitocina, lo que tiene efectos maravillosos en el organismo. Disminuye la sensación de ansiedad, es un protector del corazón e incluso sabemos que baja los niveles de colesterol. Los estudios avanzan y son cada vez más impresionantes y se van descubriendo nuevos beneficios de esa oxitocina en nuestro organismo y en nuestra mente. El ser humano necesita desde que nace cariño, alimentación y apoyo. Dependiendo de cómo reciba esas necesidades, desarrollará más o menos resiliencia. Es decir, la capacidad de gestionar la adversidad y la frustración, elementos clave para disminuir la probabilidad de sufrir algún trastorno mental en el futuro. Tu vida no se mide tanto por lo que recibes sino por lo que das. Por eso le pregunto muchas veces a mis pacientes y también se lo pregunto a mis niños en casa. ¿Qué haces por los demás? ¿Cuánto haces por hacerle la vida agradable a los que te rodean? Un primer paso es poner más atención en las personas de tu entorno, de tu familia, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo e incluso vecinos. ¿Sabes cómo se llaman? ¿Sabes cómo son? ¿Sabes qué les preocupa? ¿Sabes cuáles son sus factores de estrés? ¿O te proteges o huyes o notas que no te interesa saber demasiado de los demás? ¿Por qué estás demasiado metido en tu mundo interior, en tus problemas y en tus preocupaciones? Invierte de verdad en las personas. Invierte tiempo e invierte mirada. Mira a los ojos cuando hablas con las personas. Se ha demostrado que cuando somos capaces de conectar físicamente, de forma real, mirando ojo a ojo las personas que tenemos delante, esas neuronas espejo activan fenómenos muy importantes en nuestro cerebro y en nuestro organismo. Ahí se activa la empatía. Ahí queremos aliviar el sufrimiento de otros. Y ahí somos capaces de comprender mejor lo que sucede. Para los niños, las neuronas espejos son claves en su desarrollo emocional. Que ellos crezcan con referentes, con personas que les miran, que les escuchan, que se ponen a su altura, digo física, es decir, a veces hay que agacharse, mirarles a los ojos e intentar entender cómo se sienten y qué está pasando por sus corazoncitos. A veces, como psiquiatra, yo también he tenido que trabajar este tema. Es decir, en ocasiones acuden pacientes y me cuentan historias extremadamente dolorosas que reabren situaciones personales del pasado, del presente o del futuro. Que soy consciente que me generan cierta vulnerabilidad. Por eso los psiquiatras, los terapeutas, los psicólogos, los médicos, las enfermeras y los enfermeros, los cuidadores, los terapeutas, es decir, todas esas personas que tienen una vocación de cuidar, sea profesional o personal, tienen que conocerse, tienen que también protegerse y saber cuáles son los factores que activan su vulnerabilidad. Mi padre siempre dice que el psiquiatra es el médico del alma, es el médico del espíritu y también suele decir que la psiquiatría es una rama de la amistad. Yo sé que eso no está de moda, pero yo, como psiquiatra, me paso horas escuchando historias de dolor y de sufrimiento de muchos pacientes, soy consciente que cuando abres un canal de más confianza, de más apertura, donde ese paciente se siente no solo escuchado, sino comprendido y en ocasiones también querido y apreciado, la sanación y la curación va mucho más rápido. No siempre es fácil porque los terapeutas, los cuidadores, también nos tenemos que proteger, porque muchas ocasiones nos llevamos esos problemas y esas dolencias a casa. Es muy necesario conocerse y saber hasta qué punto podemos entregarnos a los demás sin medida. Medirnos, saber cuántos somos capaces de aguantar y qué parte de nosotros sufre ante determinados problemas. En muchas ocasiones en terapia recomiendo a mis pacientes que hagan voluntariado y solidaridad. Si me has escuchado, sabes que es algo que me apasiona hacer. Comencé mi labor en Camboya, pero también he estado en el este de Europa, en la India y en diferentes lugares intentando ayudar a gente que sufre. Lo mío es una gota en medio de ese océano, como decía Teresa de Calcuta, pero yo me noto removida cada vez que ayudo. Ofrece tu presencia y ayudas reales. No un simple y tópico para cualquier cosa que necesites, llámame, sino de verdad, que lo sientas, que sepas que no te importa que las personas cuenten contigo cuando tengan un momento malo. Nunca hemos estado tan conectados y nunca nos hemos sentido tan solos. Estamos en una sociedad que tiende a la soledad y al aislamiento. Tienes que buscar salir de ti mismo, a través del amor y de la empatía. De hecho, la clave de la vida, yo lo intento recomendar en terapia, es ayudar a las personas a convertir el dolor, el estrés y el sufrimiento en posibilidades de crecimiento. El desprecio, la agresión injustificada, la humillación, la traición, la infidelidad o la crítica constante pueden generar niveles de sufrimiento tales que resulten muy difícil, por no decir casi imposible, su superación sin ayuda. Y esa ayuda suele venir de la mano del amor y de la empatía. Hoy existe un miedo enorme a sentir el dolor de otros, acercarse al sufrimiento ajeno, debido a que puede restarnos el placer de nuestro día a día. Por un lado, cuando vemos que hay demasiado dolor en nuestro entorno nos sentimos vulnerables. El vivir de cerca emociones dolorosas de otros puede reabrir heridas de nuestra propia vida y tendemos a protegernos. Piénsalo. Piensa en alguien en tu entorno que sabes que estás sufriendo, pero que por alguna razón te proteges de su sufrimiento. Porque cuando te cuenta algo de sus hijos, de sus padres, de su trabajo, notas que te remueve algo de tu vida, de tu conducta, de tu comportamiento o de tus emociones que no estás resolviendo como a ti te gustaría. A veces nos angustia sentir demasiado y pensar que nos estamos llevando el problema a casa. En un mundo donde hay tantos problemas que nos acucian, encendemos las noticias y las cosas que vemos son dolorosas, son traumáticas, las imágenes a veces son demasiado impactantes, preferimos rodearnos de personas que no tienen ningún problema o que aparentemente no tienen ningún problema. Porque como decía al principio, todos lidiamos con batallas en nuestro día a día. Tengo una paciente a la que quiero mucho. Después de una vida muy intensa, tras sus estudios y su trabajo, ha decidido marcharse una temporada a la India, a ayudar. Ella me cuenta efectivamente que en medio de esa pobreza y ese dolor, ella pone su granito de arena. Pero eso le transforma el corazón, le da energía, fuerza para que cuando vuelva, sea capaz de gestionar su entorno y su vida personal de forma mucho más completa. Todos los que tendemos a ayudar, tenemos que conocer qué facetas de nuestra ayuda nos fortalecen, nos ayudan a sentirnos mejor y cuáles nos bloquean y nos debilitan. Que todos los días haya instantes donde notas que escuchas y ayudas a alguien, sea cual sea tu vocación, tu trabajo, tu profesión, pero que tú notes que haya momentos del día que haces algo por los demás. A veces será escuchar a la señora del supermercado. En otras ocasiones será tener paciencia con alguien de tu trabajo que te está contando un problema de su hijo por vigésima cuarta vez. En otras ocasiones será cuidar de tu suegra o de tu suegro y visitarles porque están enfermos. Pero que tú tengas la sensación de que escuchas y haces algo por los demás todos los días. Esto lo tendríamos que aplicar a todos los campos de la vida. El campo de la familia, de la universidad, de los institutos, del trabajo. Pero no siempre es fácil. Yo recuerdo cuando hace unos años comencé a impartir sesiones en las empresas que al comenzar la persona que me presentaba decía «Marían, ¿te importa que no diga que eres psiquiatra?» Porque a la gente de la empresa le va a sentar un poco mal que invitemos a una psiquiatra a hablar como si pensáramos que es que algo no funciona bien en la mente o en el comportamiento de los que están en esta compañía. Y yo le respondía «¿Cómo me caracteriza?» «Tienes que hablar de la psiquiatría». Tenemos que conseguir meter el mundo de las emociones y el mundo de la conducta también en el campo empresarial. Hasta hace unos años, por ejemplo, ser emocional se percibía como una debilidad en el mundo laboral. Hoy, sin embargo, se está redescubriendo el enfoque más empático de la vida, en el trabajo e incluso en la toma de decisiones. Hay directivos, hay empresarios, jefes que se están dando cuenta que trabajar en el mundo emocional con sus empleados en sus diferentes departamentos mejora el ambiente e incluso la productividad de esa empresa. No siempre es fácil entender esto, pero hay que saber que cada persona que trabaja tiene un mundo emocional por dentro. Que cuanto mejor gestione su vida emocional, mejor conectará con su trabajo. Si esa persona está relativamente satisfecha, y digo relativamente, porque las utopías no existen en el ámbito laboral, todas tienen sus aristas y sus problemas, pero si uno sigue conectar de la mejor manera posible con su trabajo, conecta mejor con su vida personal. Las herramientas de la inteligencia emocional y de la empatía en el mundo laboral abren puertas y aportan la posibilidad de mejorar el rendimiento y la felicidad en el trabajo. Cuando hablamos de empatía, hablamos de amor, hablamos de entregar nuestro corazón. A veces hablamos del amor en singular, a veces hablamos del amor de pareja, de amigos, el amor hacia los demás, hacia los desconocidos que ayudamos o que escuchamos en nuestro día a día, el amor a las ideas, el amor a las creencias, pero vamos a ir desgranando poco a poco los diferentes tipos de amores. El primer amor es el amor hacia uno mismo. Ese amor hacia uno mismo sano se denomina autoestima. La autoestima y la felicidad están íntimamente relacionadas. Y esa autoestima tiene mucho que ver con la manera en la que yo me observo, me analizo, me juzgo con lo que yo esperaba de mí y de mi vida. Es decir, la felicidad se encuentra en el equilibrio entre mis aspiraciones personales, afectivas y profesionales y lo que voy logrando poco a poco. De ahí sale la autoestima adecuada, una valoración adecuada de uno mismo. Una persona está en paz, una persona tiene cierto equilibrio interior y disfruta de las cosas pequeñas de la vida. Cuando su voz interior le acompaña. ¿Cuántas veces se ha hablado de esa famosa voz interior, también denominada red neuronal por defecto? Que si es el rumrum que escuchamos constantemente, autobiográfico en el que nos vamos contando cosas, un pelín narcisista y que nos identifica, cómo somos, cómo asimilamos las cosas que nos suceden. Esa voz interior tiene un impacto directo en mi salud física y psicológica. Si yo soy una persona que tengo cierto equilibrio interior, la voz interior me irá acompañando y me potenciará. Si yo soy una persona negativa, siempre me digo cosas malas, ni hago autoboycott, eso empeorará mi salud física y psicológica. Tenemos que trabajar nuestra autoestima. Y eso se hace a veces con ejercicios de autocompasión, aprender a mirarme con otros ojos. No se trata de convertirme de repente en una persona endeble y completamente débil, sino también aprenderme a mirar con otros ojos, con otros ojos internos, sin tanta exigencia, dureza, culpabilidad, intentando comprender que a veces las cosas pasan, que a veces nos equivocamos, evitando salir de la culpabilidad. He hablado muchas veces que vivir con esa voz interior de perfeccionismo nos destruye y nos genera un gran vacío interior. Cuando hablamos del amor, lo hablamos del amor hacia los demás. En ese terreno enamorarse es lo más grande que existe. Todo cambia cuando un corazón se siente prendado por otra persona. No hay ser humano que el amor no convierta en alguien más apasionado y lleno de vida. Enamorarse marca a la persona para siempre y los sentimientos más intensos de la vida se sienten por amor. Cuando uno está enamorado de forma sana, esto afecta de forma positiva a todas las facetas de la vida. Las cosas te duelen menos, te da igual que llueva o que haga sol o que haga frío o que haga calor, te importa mucho menos que tu jefe te trate mal, que haya tráfico en las calles. Es decir, el enamoramiento, enamorarse, querer de verdad, esos momentos de chispazo inicial, transforman la manera que tenemos de interpretar lo que nos rodea. El amor, la pasión, la atracción, el deseo, el romanticismo, son distintas fases y momentos de la relación entre dos personas, donde se genera un vínculo afectivo, físico o de pareja muy especial. El amor a primera vista es un amor principalmente físico y por tanto suele suceder en gente que tiene un cierto atractivo, o gente que se cuida, o gente guapa, ya que el componente visual tiene mucha importancia. Esto podría ser la causa por la que, según los estudios, el amor a primera vista se da con más frecuencia en hombres que en mujeres. Un padre tiene una frase que llevo escuchando toda la vida, que no deja de ser un prediccionismo, pero nos sirve quizá para entender este amor a primera vista. El hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Sin embargo, ese amor a primera vista tiene mucho de vista, tiene mucho de mirada, tiene mucho de atracción, de deseo, de pasión, pero muy poco de amor. Porque el amor requiere conocer a la otra persona y generar un vínculo. Estadísticamente hay pocos casos que hayan salido bien tras ese chispazo inicial tan fuerte. Sin embargo, como te decía, tengo unos amigos del alma que comenzaron su maravillosa historia de esta manera y, por lo tanto, sí creo que puede suceder y sí creo que puede salir bien. Eso sí, en esas pocas parejas que conozco que han empezado con un amor a primera vista, también han requerido trabajo, esfuerzo, dedicación para que esa relación funcionara. Porque muchos también han atravesado situaciones complicadas y delicadas y han tenido que emplear muchas herramientas para fortalecer su matrimonio. Mi padre, que es un gran sabio de los asuntos del corazón, tiene una gran frase sobre este tema. El amor cuando llega puede ser muy ciego, pero cuando se va es muy lúcido. ¿Qué hay detrás de esta frase? Ya sabes que a mí me gusta buscar la base neurocientífica de las cosas del día a día que conocemos de siempre. Pues te lo explico. Cuando uno se enamora, suceden cambios muy interesantes en el cerebro. Uno de ellos es que la corteza prefrontal, esa zona que sabes que me encanta, que se encarga de mirar a largo plazo, de planificar, de medir rogar riesgos, de ser capaz de analizar y prestar atención, pues esa corteza prefrontal se apaga. Ha perdido la cabeza, se suele decir en esos casos. En esa situación cuesta más discernir sobre lo que nos conviene y resulta complicado apreciar y analizar los posibles riesgos de la relación. La amígdala, que es esa zona del miedo, esa zona de gestión de las emociones, pierde fuerza en esos momentos y el estado de alerta disminuye. Es decir, uno percibe de forma mucho más intensa los peligros. Por eso, cuando nos enamoramos, pasamos por alto los inconvenientes que pueden surgir o los riesgos emocionales que puede suponer esa relación a medio o largo plazo. No pasa nada, es mi jefe, tengo pareja, tiene 20 años más o 20 años menos, vive en otro país, le conoció por internet. Es decir, todas esas excusas que en un momento donde no tienes esa pasión y esa corteza prefrontal anulada y ese sistema límbico completamente alterado, probablemente, al ir conociendo a esa persona que tienes delante, dirías, no me conviene. Pero en los momentos de enamoramiento, esa corteza prefrontal no está realizando su función como debería. Los expertos, en especial Helen Fisher, una gran especialista en temas de pareja y amor, explican que ese momento de chispazo y de enamoramiento dura de media 17 meses. Muchas veces hay que dejar que la relación repose y se asiente durante el primer año y medio para poder decidir. Para poder decidir si casarte, si irte a vivir con la otra persona o tener hijos. Es decir, no te cases ni te vayas a vivir con alguien tras conocerle. Espera, deja que tu corteza prefrontal vuelva a funcionar de modo correcto y podrás decidir de manera mucho más precisa y acertada sobre qué pasos dar en tu relación. La gente muy pasional, y todos conocemos gente así, o quizá incluso te haya sucedido en alguna ocasión, tiende a embarcarse en decisiones rápidas. Yo suelo recomendar ser prudentes y no quemar etapas en los inicios de una pareja, ya que en ocasiones nos puede jugar una mala pasada. Un consejo, ante la duda, vete despacio. Porque, como sabemos, la pasión, la chispa, el enamoramiento se asocian a veces a decisiones sin cabeza, a impulsos poco racionales y a sentimientos desbordantes. Esa corteza prefrontal desactivada nos impide analizar la situación. Tras bajar el soufflé del enamoramiento, a veces uno descubre que había mucho de deseo y atracción, pero poco de amor, de complicidad y de proyecto a largo plazo. Cuando desaparece esa fase tan química, advertimos en ocasiones que los valores y lo que mantenía el idilio no era tan sólido como suponíamos. El deseo sexual es la parte más física, más impulsiva de una relación amorosa, donde el cuerpo busca un amplio abanico de compañeros. El sexo supone seducción, misterio, aventura, experimentación, pasión desenfrenada. Ofrece descubrir y paladear la intimidad propia y la de la otra persona. Cada relación sexual es su mundo, en el que los ingredientes cambian. A veces tiene mucho de pasión y tiene mucho de físico y de atracción. En cambio, en otras relaciones priman el amor y el sentimiento. El sexo, por puro placer, sin compromiso ni amor, conlleva una gratificación instantánea. El sexo casual busca distracción y una vía de escape fácil ante momentos, de estrés, aburrimiento o en el contexto de la diversión con alguna droga. En este tipo de relaciones también existe un componente de conquista, de reto, de orgullo, de vanidad, al tratar de conseguir a alguien que resulta muy atractivo en algún aspecto. No están tan lejos de la actitud de los cazadores que cuelgan en la chimenea las piezas para su exhibición. De ahí el nombre de Trophy Wife. Para que el sexo casual no nos provoque problemas, debemos de ser capaces de enterrar nuestros sentimientos. Repito, es importante, para que el sexo casual no nos provoque problemas, debemos de ser capaces de enterrar nuestros sentimientos. Eso no es fácil y a muchos les cuesta y les acaba pasando factura. ¿Cuántas veces escucho en consulta? Quedamos de vez en cuando y nos acostamos, no quiero nada con él o con ella, pero hace unos días me llamó para decirme que estaba conociendo a alguien y que no nos íbamos a ver más y estoy triste. No pensé que me fuera a afectar. El problema de este tipo de relaciones es que la otra persona no te debe nada, no hay sentimientos, no hay compromiso y es fácil llegar a encariñarse o equivocarse en las expectativas. Ya sabemos, cuando dos pieles se juntan hay oxitocina y la oxitocina genera vínculo y en las mujeres es más frecuente. Esta es una de las razones por las que no me sorprendió leer el resultado de uno de los estudios más amplios que existe sobre el sexo casual y depresión realizado en el 2013 y que se publicó en una revista de prestigio The Journal of Sex Research sobre el impacto del sexo casual en la salud mental. Los resultados hallaron, contra todo pronóstico, una asociación entre el sexo libre y la depresión y se vio que sucedía tanto en hombres como en mujeres. Se producía además mayor aislamiento, alta ansiedad, mayor dificultad para consolidar relaciones serias. Reconozco que cuando leí las conclusiones de la investigación no me sorprendieron ya que en consulta observo constantemente a pacientes que admiten sentirse tristes a pesar de tener una vida sexual muy activa. El amor de verdad, sin embargo, no es algo rápido, fugaz ni instantáneo. Enamorarse conlleva un riesgo de conviértese en alguien vulnerable. El que busca solo sexo no se expone, no arriesga su corazón, la sexualidad puede ser causa de gran placer y felicidad, pero también motivo de enorme sufrimiento. En terapia he escuchado historias donde toda la corporalidad de las relaciones es una razón de bloqueo de angustia y de trauma. Las heridas que traemos de la infancia influyen en el mundo afectivo sexual de mayores, no haber creado un apego seguro, no haberse sentido queridos y apreciados en la niñez afecta, de ahí que algunas personas acudan al sexo para sentirse tocadas, acariciadas y abrazadas por alguien. No olvides que en el ser humano se une lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Por mucho que lo intentemos, separar lo primero de lo segundo es complicado, ya que el cuerpo genera un impacto en la mente e influye de manera decisiva en el organismo. Pero es importante que vayas entendiendo que el amor nos cura, que el amor es el antídoto al sufrimiento y al dolor, pero que muchas veces amamos según hemos sido amados y nos han enseñado a amar. Si traemos heridas, buscaremos amores que a veces nos hieran y si a veces tenemos traumas sin resolver, nuestra vida afectivo-sexual no será como nos gustaría que fuera. ¡Gracias!